Córtate el pelo, fue lo que le dije Caga como zombi, me hablaba sí o sí No sabía nada de mí, lo sé El arte de perderte en tan solo cinco días Me lo fui perdiendo en el medio del oriente Los aceites caían, todo el miedo de vivir Lo siento Y aún así yo quise Cortarme tan fleco Me duele la cabeza De tanto argumentar Todo el tiempo quiero Dormirme en el asilo Me corté el pelo Y hay tanta, tanta sangre Con o sin tijeras Por ahí No sé cómo lo hice Pero terminé bien Bien, bien, pelona Lo fui investigando Duérdate en el pelo Fue lo que le dije Caga como zombi Me habla vacío Sin más allá de mía Gracias por ver el video